Bien, a lo mejor ahorita nos preguntamos, ¿dónde puedo ocupar las ecuaciones o para qué me pueden servir? Bien, pues aquí tenemos un claro ejemplo de dónde podemos ocupar nuestras ecuaciones. Como les acabo de comentar, dentro de las ecuaciones ocupamos letras, esas letras a las cuales llamamos variable, literal o incógnita. Y la función de esas letras es justamente que cada letra que ocupamos tiene un valor numérico que no conocemos. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos aquí un rectángulo cuyas medidas son de altura 4 metros por la base 6 metros. Si yo quiero calcular el perímetro, yo estoy asignando una letra al valor numérico del perímetro y estoy colocando lado, más lado, más lado, más lado, donde cada una de estas letras tiene un valor numérico que pretendo buscar y encontrar. Bueno, y antes que otra cosa, ¿qué es el perímetro y qué es el área? Mira, como se pueden dar cuenta, aquí estoy utilizando dos colores. El primero es el perímetro y lo tengo en color negro. El perímetro es el contorno de una figura, mientras que el área es la medida que está dentro de nuestra figura. Y hay dos fórmulas para calcularla, una es para el perímetro, una es para el área. Vamos a empezar con el perímetro. La fórmula me dice que el perímetro lo voy a calcular sumando lado, más lado, más lado, más lado. ¿Por qué tengo 4? Porque mi figura tiene 4 lados. 1, 2, 3, 4. Y tengo las medidas de mis 4 figuras. Por lo tanto, voy a hacer algo que se llama sustituir las letras por los valores numéricos. Mi perímetro lo voy a calcular sumando 4 metros, más 6 metros, más 4 metros, más 6 metros. Voy a tener un perímetro de 4 más 6, 10, más 4, 14, más 6, 20. Mi figura tiene un perímetro de 20 metros. El perímetro es el contorno de esta figura. ¿Qué pasa si yo quisiera saber ahora el área de mi figura? Bien, voy a calcularla a través de la fórmula base por la altura. Como bien vimos en jerarquía de operaciones, los paréntesis van a cumplir la función de multiplicación. Bien, ¿conozco la base? Claro que sí. La base son 6 metros por la altura, que son 4 metros. ¿Cuánto me da 6 por 4? Mi área va a ser de 24 metros cuadrados. Algo bien importante es que dentro del área, todas mis unidades van a ser cuadradas, es decir, todas las unidades, sean metros, centímetros, milímetros, hectómetros, hectáreas, van a estar siempre al cuadrado. Y pues este es un ejemplo de ecuaciones, donde estoy ocupando letras, una igualdad, y busco valores numéricos. Gracias.